¡Suscríbete al canal! 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 Cuchillo como a mí me gusta, como también me gusta hacerlo braseado con oso buco. Pero tiene tantas variedades. Opción vegetariana, le sacamos la carne y ya. Sí, podemos hacer con soja. Esta es con una proteína que la reaccionamos. Buenísimo. Vamos a utilizar eso hidratándola, obviamente, y te queda algo muy similar. Perfecto. ¿A vos, Pablo, te gusta cocinar? Me gusta cocinar. ¡Bien! ¡Me gusta! ¡Hola, querido! ¡Hola, querido! ¿Cómo estás? Pero qué hinchada tenés acá. Gran cortador de cebolla. Gran cortador de cebolla, pastel de papa. ¿Te gusta? Es barato. Como dijo Axel Canegi. Sí, es barato. Es barato. Claro, tú viste tu paso, ya que lo traemos el tema, perdón, que arrancás por ahí. No, me gusta la cocina. ¿Te animás a cortar un poquito acá? Ahí la estoy cortando brunoise. Muy bien. Muy bien. Impresionante. Perfecto. Brunoise. Lo único que aprendí es eso. ¿Y la juliana cuál sería? Aguada, la cosa de Madrid. ¿Sabes? Ah, la juliana. Claro, la juliana. La juliana es la que va a cortar, sí. Claro, la tirita. Sol es ese super chef, master chef. Es finita. Che, mono, vos sabés que no hay querido persona en este país que pueda prestar atención, que no sepa que vos pasaste, además de los 25 años de Capang, de toda tu vida. ¿Cómo te pega ese paso de por ahí? Bien. Alimenté bastante bien durante un par de meses gratis. Comiste rico. No, no sé si tan rico. No, no rico. Y a veces algunas preparaciones no me salían tan ricos. ¿Algún día llegaste descompuesto a tu casa? No, por suerte. Tengo el estómago de amianto. No, aprendí a usar las tablas. Ah, eso. Ahora, después de eso, tendría que estar picando en una tabla verde. Claro. Después la carne se pica en una tabla roja. Después la de... Muy bien. La blanca. Antes de ir a lo que sigue, pregunto, mono. Vamos, muy bien. Perdón, Sol, ¿tuviste en algún momento ganas de ir a agarrar alguno del cogote? No, pero sí de parte de mis amistades y todo. Me mandaban mensajes que me decían, por lo menos, decime que lo fuiste a agarrar el cogote a Martí Tegui. Y le dijiste, ah, me devoluciones. Ah, tenía que explicar. Es un programa de televisión, no te podés pelear. No estamos en la esquina. No estás titanes en el rico. Después vamos a hablar también de eso. Chicos, si a vos te gusta comer rico, escuchá esto, porque la tarantela Molto, la cosa más sencilla de la vida, mirá. La pasta del domingo, la alegría, y el aroma pomarol en la cocina, porque si es Molto, Molto vende. Sigamos cuidándonos entre todos. Lo pide Molto. Bueno, nos damos gustos todos los domingos, ¿eh? Molto, gracias por acompañarnos. Gracias. Un placer. Gracias por venir acá. Me permito arrancar por algo que para vos es muy importante, que tiene 25 años en tu vida, que tiene que ver con la música, con subirte a un escenario y hablo de Capanga. ¿Cómo vivís eso? Porque llega un momento, al principio está la ilusión de que te vaya bien, después que por ahí te puede hirir un poquito, pero mantenerse, como suelen decir, parece no ser tan sencillo. No, es complicado. 25 años de cualquier cosa es un montón de tiempo. Te emociona, te sorprende. De un matrimonio, de una verdulería, de un taller mecánico. Tener 25 años, una misma actividad, es muy difícil. Y la música es mucho más. Bien, hoy venís además en una situación especial, Sol, con los tabaleros, con quien nos une una relación. Yo soy fan de los tabaleros. Antes de todo lo demás que vino, soy fan de los tabaleros. ¿Qué te gusta de los tabaleros para ser fan de tabaleros? Que me llamaba la atención de un primer momento. No hay muchas bandas que me sorprendan a esta altura de mi vida. Las últimas que me sorprendieron por la propuesta desfachatada y musical fueron ellos. Así empecé siendo fan, se los mostré a mi hijo, los empezamos a ir a ver en vivo. Y bueno, hoy terminó tocando con los tabaleros. Mirá que va. Uno de los guitarristas. ¿Tobías? Tobías. ¿Y? Verlo en el escenario, tu pie, haciendo... Está bueno. ¿Tenés solo un hijo o tenés más? No, tengo uno. ¿Tenés uno? Está bien. Porque queremos conocerlo más al mono. A fondo. ¿Conociéndote, monos, lo que sí, ahora? No, porque de allá uno... No, uno solo. Tobías, acá, con los tabaleros. Y sí, también me da la elección de volver a ser padre y volvería a ser una sola vez padre. Más de uno es un montón, me parece. Yo tengo dos. ¿Vos más uno? Yo tengo una. Yo soy de tu grupo. Para mí una es como un número espectacular. Le mandamos un beso a nuestros hijos. ¡Conociéndote! Vamos a empezar por algunas preguntas. Bueno, vamos a pasar por Grecia, por Asilios y Caldeos. ¿Qué pasa el problema? Sabemos que lo tuyo es la física cuántica. ¿Voy fuerte? Un programa de TV que pienses, este es el programa de TV de mi vida. ¿Qué dije? ¿Super Agente 86? No, ese viene como serie. Ah, un programa de los titanes en el rey. Titanes en el rey. A ver. Bueno, de hecho... Es muy difícil. Cuando te preguntan... Mirá, mirá, bueno, acá te vamos a pasar. Sí, sí, sí. Martín, ¿no? Martín Carajal. De hecho, un poco Capanga toma el nombre, ¿no? De Capanga y los yacarés era. Sí, el personaje de Titanes en el rey era Capanga el misionero. El misionero. Y nosotros le adoptamos el nombre Capanga y los yacarés. Fue la primera formación que existió de Capanga. Un homenaje a uno de los luchadores del programa, pero... Es más, si buscas una imagen, no hay. No hay imágenes... Hay un par de fotos nada más de Capanga el misionero. Sí, sí, sí. Pero no hay un combate. Duró muy poco en el programa. ¿Pudiste ir alguna vez a verlo? Sí. ¿Sí? Sí, no. Y... Muchas veces iban... ¿Algo? ¿De dónde? Ilaneaban al Mar del Plata y lo veían en el patinódromo. Mirá. Se armaban ahí, abajo del provincial. Se armaban a los titanes en el ring y... ¿Esto qué año era? Sí, la infancia. Tenemos más o menos una misma edad. Cuatro, setenta y seis, setenta y siete. Vos que sos modelos... Yo soy... Veinte millones empiezan a mi abuela. Pero el mío, veintidós. No. Estamos cerquita. Son muy bienes ustedes, chicos. Son muy abuelos. Estamos añejados. Los nonos, los nonos. Sí, sí. Decidíamos. Son unos nonos, terrible. Sí. Yo me siento acá descolocada, señora. Soy la más joven del equipo. Ahora, te dicen... Hablamos de titanes en el ring y vos no entendés nada, ¿no? No tengo idea. Claro. Mirá, acá me están... Me están en pasar... ¿Qué personajes te gustaban? Mirá, qué informada que estoy. El que más me gustaba era el Caballero Rojo. Que era el... Tenía su canción. Paladín de la Justicia. Aparte de su canción, ¿no? Tenía su canción. Chicos, esperen que acá voy a tener otra visión. A ver, una pregunta sobre titares en el ring. No, espera, yo voy. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, sí. La llevamos como que un pibe hoy lo lleves a Disney. La luz. La momia. La momia a mí me volvía loco. Y éramos locos. Teníamos cuatro canales de televisión, no teníamos internet, no había mucha cosa para... Los dos, acá la luz, me está diciendo, ¿cómo se llamaba el presentador? Rodolfo Dizarri. Ahí está. No, yo también me preguntás si... Sabés todo. Bueno, esto me lleva... Bueno, el árbitro, William Booth. Duró un montón de años, duró... Hubo tres temporadas, 30 años. No, y además creo que te lleva al barrio de la infancia. Y si eso te hizo feliz en la infancia, te queda para siempre. Sí, eso me hizo feliz. Pero, sí, el día que salía a titanes en el ring, grababa. Bueno, era un programa que... Acá el cacho, la lucha libre, no... Sí, es más mexicano, más centroamericano. Sí, es de otros países. Acá creo que fue... Y después se lo trasladó en un montón de otros países de Latinoamérica. Salvo México, que es la excepción. Que tiene su propia... Bueno, pasó el tiempo, ¿no? Pero si te dicen Martín, ¿te das vuelta? ¿Alguien te dice por tu nombre? ¿Algunas personas? Sí, se enojan. ¿Viste que te dice Martín, Fabio, vení para acá? No, me deja, me deja, me dice Martín. Pero no mucho. Y algunos que... Como señal de respeto, me parece que... Ah, mirá. O cuando estás en la sala de espera en el médico. Ahí sí sentís radio. No, ahí me dice... Martín... Oh, sí, soy yo. Voy poco al médico, por cierto. Pero tenés que hacer de chequeo general, ¿o no? Una vez a la semana, una vez al año. No, y hacía como seis años que no... Y el año pasado. Ah, bueno. Está bien. Fue bastante bien. Si digo Garibaldi y Alvear, ¿a dónde me voy? A donde tenía la pizzería. Ya estaba, ya sé, ya sé. Le bajamos la presión. Había el video de despedida, todo el otro día. Ah, sí, sí. Hace un par de años tengo más. 22 años. ¿Te intuiste una pizzería de 22 años? Sí, claro. No cortaba pizzería, no masaba, nada. El tipo estaba en el reparto. Sí, tenía el teléfono, tenía los pedidos, tenía las mesas. Pero pizza no era lo que yo hacía. Hablando de pizza, yo quiero saber qué serie. Porque dice pizza serie. ¿Qué ves de serie? Claro. Está relacionado, ¿no? Sí. ¿Serie qué dije? Max. Max, el Smart, la... Yo estaba enamorado, más que nada, de la 99. Sí, Barbara Sheldon. Divino. Corte Carré, fíjate lo que era. Sí, año 80. El zapatófono. Aparte, Mono lo... Ya adelantaba el celular, tenía el teléfono con un zapato. Y los libretos de Mel Brooks. También. ¿Qué más querés, camarones? No, no, sí. Bueno, y con el tiempo me imagino que te habrás subido a un escenario con gente que decías, yo a este tipo lo iba a ver de abajo, o a esta artista, esta artista, y hoy estabas ahí. Porque viajaron mucho, porque recorrieron Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. ¿Alguna imagen que se te venga a la cabeza de mirá con quién estoy tocando? Son varios, me imagino, ¿no? Sí, estuve en la dicha y la suerte de cruzarnos con un montón. De cantar, de compartir momentos con un montón. Además de los tabaleros. Sí, además de los tabaleros que son... ¿Qué es la concagua? Sé más canciones yo que ellos de los tabaleros, imagínate. En un rato lo va a demostrar el mono, ¿eh? Va a cantar el mono. Pero bueno, con la mona compartí grandes momentos, con Catupecumacho compartí grandes momentos, con los Deca compartimos grandes momentos. Me puedo tener con la mona Jiménez, que sé que salían, que a ustedes en un momento donde parecía que le iban a cuidar con todas las monedas que había en ese lugar, paró una audiencia, ¿y qué fue? ¿Recordá un poco de esa noche? Invitó, hacía poquito había salido nuestro primer disco, en el 98. Era 15 centímetros. En la realidad. Y tocaba la mona en un lugar en Córdoba, me invita. Fui y cuando me presenta, había 8.000 personas y las 8.000 personas empezaron a putear. ¿8.000 personas? Viste esa pica que hay entre las provincias y los de Buenos Aires, los porteños. Y la mona paró toda la que se venía. O sea, 8.000 personas puteándote, la mona para. Ponteño, hijo de fruta. ¿Viste? Todo así. Y explicó un poco la historia mía, lo que yo hacía. Porque había el tema de la mona. ¿A qué me dedicaba? Claro. Yo había grabado cuatro canciones de la mona Jiménez, en el primer disco. Y me invita a cantar un tema que se llama La Agujita de Oro. Y a partir de ahí, me gané como el respeto del público jimenero, del baile, que es bastante particular y radical, el público de la mona principalmente. Quieren ver a la mona, ¿no? Que por más invita a Paul McCartney a tocar un tema y la gente lo va a putear a Paul McCartney también. Eso es un buen consuelo. Sí, más vale. ¿Uno humorista? Sí. Yo estoy así, como a Lilo. Vamos. Vos vas con todo. Yo voy con todo. ¿Humorista? Humorista. Eso mismo. Mirá, un sujetito de idea. Ay, me encanta que yo te voy. ¿Qué será de la vida de ese pibito, no? Debe tener 50 años como yo. El chupetómetro. Apart, el chupetómetro. ¿Sabías lo que era el chupetómetro? Contale a Suárez. Sí, 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 sí. No, sí sabía que dejaban el chupete. Eso no es tan antiguo. Pero pará, ¿sabés que lo amenazaron? ¿No? ¿Por qué? Los que fabricaban chupete fueron a... Pero pará, hasta que se dieron cuenta que vendían muchos más, porque los pibes iban al chupetómetro, los tiraban y el padre salía y le compraba otro chupete. Salía y le compraba otro, claro. Duró poco la amenaza. Y el corte de Calitos Balá fue como un furor en esa época. ¿Te hicieron el corte? Era un corte visto. Venía Calitos Balá. ¿Te ponían un... Casquito. O un toco, 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 ya está. Sí. Dos segundos estabas cero. Sí, todos pasamos por el... Cuando teníamos más pelo, todos pasamos por ese corte. Bueno, estás muy acostumbrado al escenario. Lo manejás, pasaste por la tele. Las cosas han ido razonablemente bien, por no decir que sos un tipo de mucho éxito en lo tuyo. Fue afortunado. Pero imagino que debe haber algún momento que recordás arriba de un escenario, en algún lugar donde las cosas no salieron tan bien. Digo, a algunos le llamarán papelón. ¿Te puede contar? No sé, estamos dentro del horario constitucional. No, no. No, por ahí antes me enojaba un poco. Si veía alguna situación medio extraña, por ahí me bajé. Un par de veces me cacheté con un objeto de público. ¿Con un espectador? Sí, sí. ¿Cómo es? Sí. Me pasa en la... No más en los shows por ahí nuestros. Pasó un par de veces en eventos, eso es empresarial, de fin de año, donde la gente hay muchos, no es que tu fan, se mezclaran las cosas y me enojé y me bajé a pelearme con uno de los espectadores. Pero ya no más. No, esto no había internet. Claro, no hay fotos, no hay comunicación. Solamente los que estuvieron esa noche. Después hay todo un par de... Que debe haber registros, pero no salen a la luz. Bien. ¿Hablamos de deporte? Sí, deportivo. Sí, algún hecho que por ahí tenga que ver con Quilmes, campeón. Quilmes, sí, sí, un hecho deportivo. Sí. Todos deben recurrir a la fácil. México 86. Y ahí está, ahí están las imágenes. Pero yo elijo Quilmes, campeón del Metropolitano 78 en cancha de Rosario Central. Con gol de Jorge Gaspari. Dimos la vuelta olímpica. Llevamos 35 mil personas a Rosario. En Quilmes ese día no quedó nadie. Se robaron todo ese día en Quilmes porque, claro, las casas estaban todas vacías. Ah, mirá. Un poco que quedaba. Sí, pero la verdad fue el evento deportivo... Y te sentís muy cercano, ¿no? A tu lugar. Sos muy de nombrar a Quilmes, de levantar la bandera. Soy ciudadano ilustre. Tengo el honor de... Hace dos años, casi tres, que me nombraron ciudadano ilustre. Y me siento un poco el embajador a cada lugar que voy. Siempre termino hablando de Quilmes. No, está bien. Debo decir que por laburos, a veces tocando el piano, con distintos amigos y en distintos lugares, es una... Tiene una parte de una actividad cultural y musical y un semillero muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo. ¿No? Yo para no hablamos más. Listo. Después quedan todos los demás barrios. Bien. El mono se queda. Vamos a volver a la cocina. Están los tabaleros. Y ahora, atención. Porque el sueño de tu casa propia o tu cero kilómetro puede convertirse en realidad. A través de un mínimo ahorro mensual, comenzás a planificar tu futuro. Y si salís adjudicado o adjudicada, no pagás más. Ya entregamos más de 3.500 millones de pesos a nuestros suscriptores. Solicita asesoramiento en autocrédito.com. Mira. ¿Querés concretar tus sueños? Con autocrédito es posible. Suscribite a los planes de autocrédito y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño. Sí. Si salís adjudicado, no pagás más. Con autocrédito. Cumplir tus sueños es posible. ¿Te gusta la magia, mono? El humor, la magia. Sí, mucho. ¿Alguna vez intentaste hacer algún truco? No, nunca me salió ninguno. Solo me sale el de los clavos, viste, que vienen así. Ok. Esos son. Porque, damas y caballeros, en este mediodía, en Canal 9, Me Gusta el Domingo, el mago, Ernie. Aquí estoy. ¡Bravo, mago! Gracias. ¡Epa, mago, mago! ¡Epa, mago! ¡Epa, epa! ¿Qué te estás haciendo acá? ¿Viste? ¿A poquito? La gente va viendo que estoy haciendo más o menos... Estoy haciendo algo de magia. Bueno, voy a hacer algo. Mono, un placer, mono. Mono, moro, sol. Es un tema para los Orozco de León Gierko. Bueno, voy a hacer algo que esto le hice en el Festival de la Empanada. Que ahí me llevaron de relleno. Fue muy bien. ¡Ah, la, la! ¿No sé si ustedes comieron empanasi un relleno? No. Son una masa. ¡Ah, bueno! ¿Qué plato? El humor va a ser el que... Bueno, bien. Y voy a hacer un truco con un pañuelo verde, como podés ver, Sol. Un pañuelo verde en el centro blanco. Perfecto. Verde intenso. Muy bien. Sol, ¿vos sabés cómo decís ese verde intenso en japonés? No. Rebelde. ¿Sabías, no? Los japoneses no miran, ellos sospechan. Una madre oriental absorbente. Mirá. Bien, justamente. Ahí estamos todos conectados. Está todo preparado. Estamos conectados. Una madre oriental absorbente. Esponja. Bien. Acá, acá lo tengo, ¿eh? Acá ahí está. Dale, dale. No te pierdas. Esto lo voy a dejar acá, ahí a la vista, pañuelo verde en el centro blanco. Y traje las cartas, sí, unas cartas, que esto lo compré en el supermercado chino, ya que estamos hablando de Tokio, Japón, China. Y cuando voy a comprarlo, veo que la China, la que está tiende, tiene un dolor terrible en la espalda que le llega a la cintura hasta la cola. Y claro, es la asiática. Bueno, hago esto. Voy a comprar diferentes cosas y le digo, no hay alcohol. Y me dice, ¿quiere p***? No, ahora no. Ahora necesito alcohol. Bueno, de todas estas cartas que tengo por acá, que son cartas de compra. La hora, maestro, la hora. Estamos al mediodía. Y todas cartas totalmente distintas. Sol, ¿podrías levantar un segundo la mano nada más? Bien, necesito la que te da gana de participar. Vos, Sol. Mirá que bueno. Bien. Decime alto cuando vos quieras. Alto. Bien. Y tenés esta carta. La vas a mirar vos. Y voy a ver cómo sale esto. Esto es increíble. Tenés la carta ahí. Mostrarle, por favor, en cámara. Sí, ahí. Y veas un truco de telepatía. Una vez, mono, yo estoy en la casa de espiritismo. Después la cerré porque no entraba un alma. Y mirá que increíble. Fijate que ahí el humor es este. No había otro mago y aparte tengo RT. Vos tenés eso ahí. Y lo increíble es que la carta, ¿la puedo ver yo? ¿La puedo ver? Sí. Dice, J de diamantes. Pañuelo. ¿Podrías Solcito hoy agarrar el pañuelo ese? ¿Podrías sacar la bandita elástica, por favor? Y abrir el pañuelo. A ver. Chiste va, chiste viene. No. Algo se transmitió. Ah, esto es bravo. No. Muy fruto. Bravo. Bravo. Muy fruto. Bueno, muchas gracias. Corrí la copa y el perdido de Bravo. Sí. ¿Cómo fue? Bravo, ¿eh? Muy bien. J dejo careta. Qué bien que estuvo hoy, mago. J dejo careta. Muchas gracias, chicos. Ahora que tenés devolución. Tenés devolución. Tenés devolución. A ver, busca de tensión. Me dejaste careta y a mí es difícil dejarme careta. Bueno, pero me sorprenden siempre los magos desde chiquitos también. Mirá que bien. Bueno, qué bueno. Enrique, ¿esta señal la conocés? Sí, la conozco, la conozco. ¿Sí? Me gusta muy bien y me gusta el domingo. Gracias. Pero me la están haciendo de afuera, ¿está bien? Vamos a un corte. Bueno, ¿andás? ¿Un corte, una quebrada? Vamos a un corte y decíamos, rechamos con más Me Gusta el Domingo. Damas y caballeros, amigas y amigos, en el escenario mayor, de Me Gusta el Domingo por Canal 9. Y antes les digo, 13 de marzo, sábado 13 de marzo, a las 20 horas, en el hipódromo argentino, El Amor No Existe. Con el mono de Capanga suenan los tabaleros. El amor no existe, lo vi quitándose la ropa y el amor. Ya no creo en nada, solo en mi palabra y en que cada día estás mejor. Mejor salir corriendo. No me siento solo, la casualidad es una forma de vivir. Mejor mirar el techo, mejor hacerme el muerto, a ver qué pasa si te muerdo la nariz. Mejor me quedo, la incomodidad es nuestra forma de vivir. A ver qué pasa, probemos de la mano que se escapa el sol. A ver qué pasa, nademos como idiotas en el túnel del amor. No me avergüenzó. No me siento solo, la casualidad es una forma de vivir. No te digo nada, si supieras lo que me fascina verte sonreír. Mejor mirar el techo, mejor hacerme el muerto, a ver qué pasa si te muerdo la nariz. Mejor me quedo, la incomodidad es nuestra forma de vivir. A ver qué pasa, probemos de la mano que se escapa el sol. A ver qué pasa, nademos como idiotas en el túnel del amor. No me avergüenzó. A ver qué pasa, cuidamos el más caro y acabémoslo. A ver qué pasa, tomemos como ricos que te enseño el pagadión. No me avergüenzó. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Qué divertido, qué divertido! Y acá seguimos. Después siguen tocando los tabaleros, el mono, están todos, pero quiero este pastel de papas, por favor. Tal cual, exactamente. Y bueno, mirá. Ya tenemos la carne, ya tenemos preparado todo, acá hay cebollitas. Acá ya arrancamos con la carne, la estamos cocinando. Le pongo un poquito de... A mí me gusta ponerle hinojo para resaltar un poquitito más los sabores. Es como medio al limonado, ¿no? Exacto. Está bueno. Tiene un toque así, le da más frescura, me parece. Hay varias versiones, como te dije. ¿Y acá qué tenés? Eso es cúrcuma. Cúrcuma. ¿También le pones a la carne? No, no le puse. Le puse comino, en realidad, y lo voy a poner ahora. Es algo que amo el comino. El comino lo amaso los días. Apenitas un poquitito para que resalte sabores. Exactamente, nada más, ni más ni menos. Te cuento, hay varios tips. Hay muchas cosas para hacer el pastel de papas. Pero un buen pastel de papas... ¿Para qué? Tres cosas que no pueden faltar para un buen, buen pastel de papas. Muy bien. A ver. Es hervir bien las papas con cáscara entera. Y si la puedes hacer al horno, mejor todavía. Es cierto que hay que necesite papa blanca, papa negra, cualquiera. Cualquiera. La papa negra es lavada, nada más es cepillada. No hay mucha ciencia. No es que es más seca y eso, ¿no? No, no. Me gusta la papa negra, la lavada, las cepilladas. Me gusta meterla al horno. Pinchamos la papa y ya está. Cuando ya está, la retirás. Pelás en caliente, pisás, le echás manteca. Perfecto. O sea, échale bastante. Sé generoso con la manteca, quede bien cremoso. Al general le gustaba bien cremoso, decía el pastel de papa. Eso dicen, no lo sé. Muy bien. Lo pisas bien. Sí. Un chorrito de leche, lo seguís pisando un poquito y te va a quedar algo cremoso. Cuando ya esté la carne, acá nos falta poco todavía, un puntito más. Ya casi estamos, empezás a montarlo en caliente. En mi familia le solían poner queso. Ah, queso, queso es el tipo de máquina. Puedes ponerle queso, claro, sardo. Queso sardo, ahí está. En mi familia le gusta ponerlo así en trocitos, no rayado. Después rayadito por arriba también queda muy bien gratinado. Exactamente. Como te dije recién, son gustos, cada uno lo personalizó a su manera. En mi caso, por ejemplo, le ponemos aceitunas, muchos no le gustan las aceitunas. Sin carozo, por favor, porque es peligroso. Muchos, muy importantes. Mi abuela siempre decía, hay que poner en el plato solo lo que se come. Nada, para la decoración le pone una flor que no sé qué, que no se come. Si es comestible, sí. Sí, pero solo si es comestible. O un palillo, un palo, nada de eso. Todo lo que queda en el plato... Hay que comerlo. Se tiene que comer. Perfecto. Esa es la reclamación. Entonces tenemos, repasemos, tenemos el puré de papas. ¿No es moscada? Sí, por supuesto. Un poquito de la moscada como que le da un toquecito, ¿no? Por supuesto, sí, sí. El puré de papas le ponemos la carne, queso y eso va al horno. ¿Cuánto tiempo? Hasta que gratine. Hasta que gratine. Hasta que gratine. Que a uno le pintan con huevo también. Claro, para que quede. Y después cortas porciones en frío, muy caliente, porque el caliente me da miedo que se desarme todo, ¿no? Lo sacás, lo dejas reposar cinco minutitos. Esos cinco minutos va a dar esa cresta que vos necesitas para empezar a cortar y poder servir. Una gran noticia que podemos compartir es que abrieron los cines. Y además que estamos con Mónica Ortiz. ¡Bravo! ¡Hola, Mónica! ¡Hola! El mono, Mónica. ¿Cómo va? El mono. Sí, sí. Me mandó la vida porque abrieron los cines después de un año. Un año que estaban allí con protocolos, por supuesto, con aforo limitado, pero con una película fantástica, entre otras, de Walt Disney Animation Studios. Y les cuento que esta película es la primera dirigida por un director mexicano. Bueno, y les cuento más. Ahí estamos viendo a la valiente Raya, la protagonista, y nos vamos a sumergir en el mundo de Kumandra. ¡Ay, qué lindo! Es un reino de fantasía donde los humanos y los dragones conviven en armonía. Pero, ¿qué pasa? Siempre está el mal por ahí. ¿Qué ocurre? Bueno, los dragones hacen lo que fuere para salvar el mundo. Y bueno, y queda un solo dragón, que es el last dragón, el último dragón, y esta heroína lo tiene que ir a rescatar. Pero bueno, hay muchos amigos allí que se suman. Es una película que nos lleva a conocer un poco más del sudeste asiático. Me gusta. ¿Cómo estamos con...? Sí. ¿Nos puntos? Sí. Bueno, vos... ¡Qué placer! ¿Te gustaba ir al cine antes de que todo esto empezara? ¿Pochoclos? ¿Tienes que ir al cine más o menos...? Poco. La última vez que fui a ver Avatar, la última película que... Ah, pero has un montón, entonces. Sí, pues no, sí, no. Porque eso no te llama mucho el cine y la belleza. Bueno, te me estás laburando mucho. No, 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 no... No, 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 no es lo tuyo. No, se puede fumar antes de eso. No, pero fumás después. Amo los pochoclos del cine. Yo a veces voy, compro el pochoclo y me lo llevo a mi casa porque quiero el pochoclo del cine. ¿Mono y Cartiz, algo más? ¿Algo más que tenemos en exclusivo? Y después lo vamos a pasar, que entren a RobaMovieOrtiz, porque estuvimos hablando con el co-director. Es la primera película dirigida por un mexicano. Vamos todavía. Viva México, cabrones. Moni Cortiz, muchas gracias. Bien, gracias. Atención a todas y a todos. ¿Ven esto? ¿Ves en casa? Bueno, porque estar en casa estos últimos meses a muchos les hizo aumentar de peso. Bueno, llegó a la Argentina Vientre Plano, que lo espolvoreas sobre cualquier comida. Mira, Vientre Plano, tu bloqueador de hidratos más económico y conveniente de venta en farmacias o en la tienda online, formulavetienda.com.ar. Mira. Vientre Plano contiene extracto de facialus vulgaris, un compuesto 100% natural que te induce a lograr una significativa pérdida de peso en un corto periodo de tiempo, ya que bloquea selectivamente la absorción de los hidratos de carbono de los alimentos que consumís. Momento de deportes. Sí, me encanta. Le damos la bienvenida a Martín Insaurralde. Martín. ¿Cómo va, Paolo Sol? Lo tengo que saludar así, con esta tradición. Bueno, ¿cómo estás? Martín, ¿no? También. También. Sí. Y bueno, vamos a hablar porque este jueves se cumplió un nuevo cumpleaños, precisamente, de Ariel Arnardo Ortega, que cumplió 47 años en Lugurrito, así que vamos a estar celebrando luego, repasando un poco su carrera y los mejores goles que hizo, ¿no? La verdad, este crack, que ahí lo estamos viendo en pantalla, los golazos que hizo con la camiseta de River. A ver, un dato no menor, debutó profesionalmente a los 14 años en Ledesma, en su equipo de la ciudad. Luego, rápidamente fue captado por River y ahí sabemos la historia, ¿no? De los 17 años ya debutó, del 91 al 96, su mejor etapa, su época de oro en River, ganando cuatro títulos locales. La Copa Libertadores de 1996, que la verdad fue histórica en el mundo River y luego siendo de las figuras y luego yéndose ya a Europa y con todos los goles que nos dejó Lugurrito Ortega, tanto con la camiseta de River en Europa como también en la selección argentina. Recordemos que fue, por así decirlo, el sucesor de la camiseta número 10 de Diego Armando Maradona. Diego la utiliza última vez en 1994 y ya en el 98, en el segundo Mundial del Burrito, fue él el que la llevó puesta detrás de la espalda. Así que, un aniversario más de Ariel Armando Ortega, un jugadorazo, la verdad, impresionante, ¿no? Capaz, no tan reconocido ahora últimamente, pero sí en la historia del fútbol argentino, los más desequilibrantes. Uno de los más desequilibrantes con ese quiebre. Jugué con el Burrito Ortega. ¿Me estás jodiendo? Hace dos años en el Estadio de los Tigres de Monterrey, en la despedida de Damian Álvarez. Mirá. ¿Y te hizo el quiebre de cintura, el característico? Ah, me divertí mucho. No, crack, crack, ¿no? Muy buena persona también. Dicen los que lo conocen que lo que es reflejado dentro de la cancha también era afuera. Excelente persona. Pero bueno, así que le mandamos de acá un feliz cumpleaños. Si bien fue el jueves, feliz cumpleaños para el Burrito Ortega, 47 años ya. Bien, como hincha de Boca, alzo mi copa virtual por un gran jugador de fútbol. Martín Isaurralde, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Mono, un placer. Bien, y al mono le decimos, viejo, la verdad que es un placer charlar con vos, compartir un rato, me gusta el domingo. Y ojalá que podamos volver a encontrarnos, tu hijo ya en la banda, siguiendo con los tabaleros que en un ratito van a seguir haciendo música. Tocando. Llevo un pedazo de pastel. Ah, bueno, lleve, 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 un plato. El mono de Capanga, él pasó por me gusta el domingo. Bueno, acá desde Me Gusta, el domingo, nada, aprovechamos este espacio para también poder convocarlos a ustedes ante esta causa solidaria. Yo les cuento que Emita necesita de todo nuestro apoyo. Es una beba muy chiquita de nueve meses que padece de artrofia muscular espinal. Y para salvarse tiene que antes de los dos años ponerse una vacuna que se llama Solgesma, una de las vacunas más caras del mundo. Subite conmigo a este gesto solidario. Acá en el graph sale su número de caja de ahorro para que vos puedas colaborar. Igual, más allá de eso, si, no sé, tenés acceso a un laboratorio o alguna empresa importante que pueda colaborar con esta causa, les pedimos, por favor, desde acá, de todo el equipo de Me Gusta el domingo. Bien, acompañamos, por supuesto, como corresponde. Muy bien, y acá que tenemos... Acá, la comida, qué rico. Y ya quedó acá, finalizado, mirá, con porciones. Déjalo quito, déjalo quito, déjame lo quito, por favor, que quiero que esta hora de arte... Agarrá, agarrá de nuevo... Me quedo quieto, congelado. Lo tenés vida, así como... Qué lindo que está eso. Pero mirá, mirá cómo te recibimos, con cuchillo, tenedor, todo. Listo, que no lo voy a probar. A ver, tomá, probá, probá. Obligado. Májate, domingo al mediodía, tenemos un hambre. Una especie de zombie, pero de... Tengo hasta pancito de campo, todo acá. Todo, pará, acá hay picada. Alguien aquí era atrás. Voy a probar porque el tipo laburó un montón. Atrás van varios, mirá. Venía, mi amigo, qué raro que era para que vean... Mientras él come, yo le voy a ir dando acá a Sergio, uno de los chicos, porque está muerto de hambre. Vamos, Sergio, eso es importante. Me encantó, me encantó. Qué rico. Cualquier cosa con papa y encima con esta... Cualquier cosa, la papa es lo máximo. Me encanta. Sí. Muy bien, un fantástico puré o pastel de... ¿Pastel de papa? ¿Cómo lo llamamos? Pastel de papa. Pastel de papa. Muy bien, estimadísimo. Gracias por estar con nosotros. A ustedes en casa les mandamos un abrazo enorme. Sol, vamos terminando otro domingo. Y andando el carro se acomodan los melones, ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí. Y pero más música. Por supuesto, nos vamos a despedir. Los invitamos todos, todas, todes, el 13 de marzo a las 20 horas, después de una gira consagratoria post-pandémica, los tabaleros se presentan en el hipódromo de Buenos Aires. Y cierra esta velada, tabaleros, amigas y amigos, nos vamos con Sirena Vampiro. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Bravo!